¡Suscríbete al canal! Ya le ha dado bastantes horas, ¿vale? Ya le ha dado bastante. Decir que el juego ya lo tenéis disponible en Steam, ¿vale? Lo podéis comprar allí, además está a un 20% de descuento, así que aprovechadlo. Y también tenéis una demo, por si queréis probarlo antes, tenéis creo que todo el primer capítulo completo, un par de personajes, podéis testearlo si queréis todo el tiempo que os dé la gana. Está guapísimo el juego, ¿eh? Adelanto, le he echado ya unas 10 horas, creo. Y estoy visadísimo, el canal secundario tenéis otro vídeo por si queréis ver más. Es un FPS bastante frenético, muy caótico, con un toque así artístico muy a los Borderlands, creo que os va a encantar, y muy cómic también. Tiene varios personajes, tiene un montón de mundos, los cuales están interconectados con diferentes rutas. Quizá en la ruta final del capítulo 3 conseguís una llave para abrir otro camino del capítulo 1. También un poquito el estilo Isaac en ese aspecto, es un roguelike, ¿vale? Lleno de secretos, lleno de desbloqueables, lleno de objetos por conseguir, un montón de bosses. La 1.0 introdujo ya un final, un boss final, cinemáticas también que están guapísimas. Y os digo, vale infinitamente la pena. Ha mejorado desde el Early Access al 1.0, es un juego totalmente nuevo, ¿vale? Porque a mí en el Early Access me dejó un sabor un poquito amargo, porque lo sentía como muy repetitivo, al faltarle mucho contenido. Pero aquí ya se han coronado, ¿vale? La 1.0 es una maravilla. Y no digo todo esto porque sea un vídeo patrocinado. Es mi opinión real, ¿vale? Que diréis, bueno, te están pagando, tal. No es mi opinión real, ¿vale? Posiblemente ellos me estén viendo este vídeo, pero no entiendan lo que estoy diciendo. Y de verdad que me está encantando. Estoy full, full, full viciado. De hecho, como os digo, podéis ver un vídeo en el canal secundario que ya subí, jugándolo en directo, y vais a flipar, ¿vale? Pero bueno, continuar. Voy a echar una sola run, ¿de acuerdo? Y intentaré llegar lo más lejos posible, que es al final, creo que lo más lejos que he llegado es al final del cuarto capítulo, me parece. O sea, después de cuatro voces, y es una locura. Esto que veis aquí, mi mundo, poco a poco lo vas construyendo, a medida que vas consiguiendo todo. Yo voy a jugar en difícil, me gusta jugar en la máxima dificultad. Y aunque podéis jugar en dificultades más sencillas para que sea más fácil si queréis pasaros vuestra primera run, ¿vale? Tienes la dificultad de descubrimiento, que es un paseíto, los enemigos pegan muy poco, tienen menos vida, etc. Lo tenéis en fácil, lo tenéis en normal, que es la dificultad estándar del juego, y luego tenéis difícil como juego yo, no sé por qué. Me gusta ser un masoquista en los videojuegos, yo me jugaré difícil. Empiezas con un solo personaje, que es con el guardián, y puede ser el personaje con el que juguemos esto. Luego vas desbloqueando al comando, al explorador, al rastreador, al ingeniero, y luego queda este, que te pide una célula cromática, que no sé dónde se consigue esto. Para conseguir estos personajes hay que conseguir ciertos secretos en el juego, ciertas zonas ocultas, que si podemos os las enseño. Y también cumpliendo ciertos logros. Cada personaje tiene una habilidad principal, ¿vale? Que es su habilidad única, por ejemplo, el guardián tiene el bastión, el bastión es un escudo, ¿vale? Que te protege. Y hay mejoras de cada habilidad, por ejemplo, si tú subes nivel, pues aquí subes de nivel, y ganas daño, vida, y también una mejora, ¿vale? Una mejora o un power-up, puedes mejorar el bastión, y mejoras asociadas al bastión, en plan, si tienes el escudo, ganas daño. El escudo tiene menos cooldown, cosas así, ¿vale? Y luego tienes un golpetazo, siempre tienes una pasiva, por ejemplo, este tiene veterano. Aumenta el impacto de tus armas un 10%, la capacidad de sus cargadores un 25% y su energía un 15%. Es un personaje bastante estándar, ¿vale? Luego tienes el golpetazo, que es, como digamos, el golpe secundario, golpe a melee. Y luego tienes el bastión, que es la habilidad. Por ejemplo, el comando tiene un cohete, lanzas un cohete, con la recortada, el golpetazo, es como una especie de shorty, que disparas a melee en una escopeta. Y luego tienes el frenesí, que vas ganando como puntos de furia, y la furia te da daño, y demás. Bueno, cada personaje tiene sus cosillas, ¿no? Yo voy a jugar con el bastión, aunque mi personaje favorito por ahora es el... ¿el explorador es? Sí, mi personaje favorito es el explorador. Se hace invisible, deja un señuelo, está que te cagas, el personaje, ¿vale? De hecho, creo que voy a jugar más con él, más que con el personaje estándar. El personaje estándar lo podéis probar vosotros, coño. Yo voy a jugar con el explorador. Luego tenemos el rastreador, que lo jugué, es un personaje muy a melee, ¿vale? Te lanzas como a melee, pegas con el cuchillo, te curas, no sé qué, te vuelves para atrás. No me gustó mucho, es un personaje bastante risky, como riesgo-recompensa. Y luego estaba el ingeniero, que va soltando bots, ¿vale? Y ellos disparan y no sé qué. Está muy guapo, pero no lo he probado todavía. Yo voy a jugar con el explorador, porque es mi personaje favorito, con el que casi me pasó la run, ¿vale? Luego, aquí, esta es la progresión. Consigues estas llaves inglesas, las consigues en la partida, y cuando acabas la run, inviertes aquí. ¿Vale? Por ejemplo, empiezas tu expedición escogiendo entre cuatro armas. Por aquí, este tío te da armas en las zonas de descanso. El chef Paul te mejora las armas, ¿entendéis, no? Más vida máxima, etcétera. Hay un montón de árbol de progresión, y cuando vas invirtiéndolas de arriba, desbloquearlas de abajo. Es muy al estilo Gunfire Reborn. Bueno, esto de aquí a la derecha son cristales de energía, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? Los cristales de energía son como buffos pasivos que te buffan a ti, pero también ponen perjuicios en el nivel. Por ejemplo, los cristales meten élites, enemigos élites en el mundo, que son más propensos de aparecer. Por lo cual, las partidas cada vez son más difíciles. Entonces, es riesgo-recompensa también. Metes élites en el juego y lo haces más difícil, pero a cambio te llevas dos buffos pasivos. Que, por ejemplo, uno es este, que reduce el enfriamiento de tu habilidad principal, que es el camuflaje. A ver, esto es el camuflaje. Deja un señuelo. Cergarlo un 10% más rápido. Y luego está el rubí. Perdón, el rubí no, el morado. Que está el morado, está el verde, está el morado. Que te da las cajas corruptas con tendrán más premios. Las cajas corruptas son de ciertos escenarios que te dan recompensas chulas. Así que, sin más, el museo es todo lo que has ido descubriendo. Aquí puedes jugar en multiplayer, tanto con amigos como con gente. Simplemente te metes en emparejamiento. Y te pilla gente que esté también por ahí jugando, ¿sabes? Los artilugios también son como pasivas también que consigues en el juego al completar ciertas cosas. Yo solo he conseguido uno, que son los patines en línea. Dicen mientras estás deslizando en un raíl, que hay como raíles en el escenario. Y durante 6 segundos posteriores aumenta mi velocidad de movimiento un 12%. No está mal. Pero en fin, da el gaña, ¿vale? Por cierto, si das a barra espaciadora y salta el camión, te hago un logro. Entonces, la vaina empieza aquí, ¿vale? Hay zonas en las que tienes que llegar muy rápido. Por ejemplo, rushear todo esto para poder llegar a una puerta que se cierra en menos de 3 minutos. Rollo la voz Rush del Isaac, ¿sabes? Así que no lo voy a hacer aquí. ¡Ey! No te pases de ambicioso, tú vas a ir al traste por un error tonto. A ver, ¿qué me das? Cañón Comet, pistola de bandido, recortadas duales, arcabús de chatarra. Bueno, las armas tienen modificadores, como veis. Mientras más rara es el arma, más estrellas tiene, más daño hace. Y más modificadores, alteraciones, alteradores. El cañón Comet, los proyectiles explotan. El cañón Comet no es malo, ¿eh? Este está guapo. Vale. Me han reventado. Mira, te vuelves invisible y la otra habilidad es esta. Una jabalina. A la jabalina, evidentemente, le vas metiendo modificadores y es la leche. Pero lo mejor es el señuelo, ¿vale? A tu casa. Vale, estas son las zonas corruptas. Y aquí consigues los cofres corruptos, ¿vale? Te vuelves invisible, no te ven. Además, dejas un señuelo que tauntea a los enemigos, ¿ves? Estos son los retos corruptos. Si los completas... Te da un cofre corrupto. Esto de aquí. Esto es un cofre corrupto, ¿vale? Que si esto vuela de nieve. Infliges 20 daños criogénicos a los enemigos que te inflijan daño. Pero hay un disponible de probabilidad de que al recibir daño te congeles. Ah, eso es una pasiva corrupta. Las pasivas corruptas son tanto buenas como malas. Te dan algo bueno, pero también te dan algo malo. Me das una escopeta a nivel 1. Un escupe dardos. Esta es muy buena, ¿eh? El escupe dardos. 20% de daño crítico. 100% de la velocidad de proyectil. Los proyectiles perforan. Voy a llevar el escupe dardos, tío. Es muy bueno. Es una ballesta. Por eso, tienes dos armas y podría recoger lo otro. Pero voy a quedarme con el escupe dardos que ya la he probado y es bastante buena. ¿Vale? Matados a este tío, ¿eh? Matadlo. Te da un montón de experiencia. Hemos subido nivel. Te da un montón de nivel. Uh, me ha dado un arma aquí. Granazca, boom. Venga, vamos a llevarlas. Y al subir de nivel, ganas un talento. ¿Vale? Mientras la percepción esté completamente cargada, aumenta tu blindaje en un 16%. Además, al recibir el radio se activa una explosión. Esto es muy bueno. O sea, mientras tenemos la percepción cargada, que es la invisibilidad, y no la usemos, tenemos mucho blindaje. Los impactos que inflijan crítico tienen un 2% de probabilidad por punto de concentración de infligir un 80% de daño adicional. Esto es muy bueno. La concentración es la pasiva del personaje. Va ganando concentración y mientras no la uses, ganas crítico por cada punto. ¿Vale? Y la concentración la pierdes cuando recibes daño. La javelina marca y activa una explosión. Son muy buenas las dos, ¿eh? Pero prefiero esta porque es nueva. Así la desbloqueo. Bueno, este tío te pide 27 registros de datos. Una cajita. Aquí podemos llevar esta. Aumenta la duración de las células de curación un 35%. Así que dure más en el suelo, ¿vale? Mira, un arma de nivel 2. Me la voy a llevar. ¿Tú qué me vendes? Tengo 6 de estos. Aumenta la curación del repara bot un 20%. El repara bot es este, ¿vale? Aumenta todo el infligido a jefes un 10%. Me lo llevo. Esto ya no me da. Y este te mejora las armas. Le pagas 3 y te las sube de nivel, ¿vale? Hasta un tope. Vale, esto es la mina. El oasis. Y las ruinas. Aquí al empezar solo tienes un camino, que creo que es el oasis. O las ruinas. Y luego desbloqueas el oasis. Desbloqueas la quarry. Yo voy a ir... Os voy a enseñar... ¿Qué os enseño, tío? El oasis. Vamos al oasis. Además, el secreto del oasis ya lo tengo desbloqueado. Vale. Eh, me ha dejado un bicho. Vale, muerto. Procurad matarlo todo, ¿vale? Full experiencia. Como me gusta este juego, tío. Ayer le eché como 3 horas en directo. No podía parar, ¿eh? Tuve que dejar... O sea, tuve que dejar de jugar porque estaba cansado. Tenía que cerrar string. Estaba reventado. Vale. Matar al de arriba con total prioridad. Por favor. Buena. Muere todo el mundo. Vale. La concentración es la barrita que veis abajo. ¿Veis esa barrita que pone 5, 6, 7? Por cada puntito que va subiendo. Creo que es un máximo de 16 al principio. Ganas crítico, ¿vale? Y lo pierdes cuando recibes daño. Esto es un élite. Vale. Ese tío es un élite. Son los que aparecen con los cristales activados. ¿Aquí arriba hay algo? No. Toma, chiquitín. La jabalina puede recogerla y reduce su cooldown. Dato de vital importancia. Buenas jabalinas, gente. Porque había un secreto, ¿no? En algún lado. No, es más adelante, ¿vale? Esta es la primera zona del oasis. Hemos terminado los cañones. Nice. Creo que la siguiente es el oasis. Este es el camino, el oasis. Ahora viene el oasis. Vamos a subir de nivel. Aumenta el daño de la explosión de seguridad prestigiosa un 20% y su radio de efecto un 15. Además, ganas dos puntos de contención por cada enemigo afectado por la explosión. Una carga de jabalina extra. Aumenta la velocidad de recarga un 15% y la velocidad de movimiento... Va a llegar. Venga, sistema ha mejorado. Hemos mejorado la otra mejora. La primera. Mira, aquí hay una puerta que no sé cómo se abre, ¿vale? Nos pide esto. Supongo que es matar a algún tipo de boss. No lo sé. Detrás de la cascada está esa puerta. O sea, la otra ruta que no he conseguido desbloquear. El rifle Arctic es muy bueno. De hecho, voy a llevármelo. Esto congela, ¿vale? Dispara bastante bien. Este nos vende armas. Este nos mejora el arma. Podría mejorar la escupe dardo. Pero creo que la escupe dardo la acabaré cambiando, ¿eh? Ahora que tengo el Arctic... ¿Dónde estás? Bueno. Bueno, a los enemigos puedes pisarlos, ¿eh? El congelamiento está bien porque ralentiza a los enemigos... Y si le sube la barra azul completa, los congela. ¿Les cae un rayo? A ver. Rifle Arctic. Daño criogénico. 30% de daño contra enemigos congelados. Veis la parte de probabilidad de infligir daño eléctrico y de ganar 25% de daño. La oruga esta, tío... Es súper tocha, ¿eh? Odio que me rompan la concentración, tío. ¡Vuelta! Es un vicio de juego, ¿eh? Os lo prometo. Vale, tenemos dos caminos. Podemos ir por cualquiera de los dos, creo. Me gustaría que me dieran el señuelo mejorado. El señuelo mejorado es muy bueno. O sea, puedes mejorar el señuelo, que es la invisibilidad, y dejas dos señuelos. Y encima tauntean más. O sea, tienen más probabilidad de tauntear al enemigo y tienen más duración. Contravoces, eso es una locura. Que no os hacéis una idea, ¿eh? Muertos. ¡Ey, chiquitín! Muerto. Otro élite, ¿en serio? A ver si puedo matar a los pequeños, tío, para que no molesten. Joder, es que el élite pega muchísimo, tío. ¿No falla este tío? ¿No falla los ataques? Eh, suena corrupta. Genial. Oh. Vamos a hacer esto despacio. Porque hay demasiados enemigos. Y muy tochos. Esta es la oruga. Que la oruga es un horri... Horror. Horrido. Eso del fondo no sé qué es. Mal tirado eso. Esto no para de cagar bichitos voladores. Vale, buena. Lo que tanquea la oruga, joder. Vale. O te aturden. Te ponen una secuencia de botones para quitarte rápido el stun. Ok. Eso es como un escudo, ¿no? Eh, el de arriba. Vale. Es que suelta mucha experiencia. Hay que matarlo rápido, eh. Vale. Aquí me han soltado un arma. ¿Qué es esto? Rifle volcano. Vamos a probarlo. Cárgate. Cárgate esto primero. A ver el rifle volcano. Esto aplica quemadura. Es muy top, eh. Ah. Me están reventando, tú. Me están reventando. Porque hay tantas orugas. Qué mal salto he dado ahí. Aquí hay un secreto, ¿vale? En esta zona dorada, si vienes por aquí, aquí consigues la jabalina de este personaje. Aquí desbloqueas a este personaje. Está aquí clavada, ¿vale? Está así. Pum. Tú llegas, la pillas y desbloqueas al personaje. Este tío te pide unos gallumbos que no tengo ni puta idea de dónde se consiguen, ¿vale? Pues esa zona está completa porque tenemos una zona corrupta. Que voy a hacerla. Vale. Creo que pega más este de fuego que el criogénico, tío. Vale. Devel up. Genial. Vale. 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 Suena corrupta. ¿Hay que amasar por abajo? Ok. La mente tu dueño crítico en 40, pero disminuye tu dueño infligido en un 20. Reflex atarrada, nivel 3 azul. Voy a llevar de esto. Unas células, unas baterías. Vale. Solo queda un camino, ¿no? Por abajo. Estos son los raíles. Creo que de verdad pega. El rifle volcano este pega más que esto, ¿no? De sobra más. Pero vamos, de lejísimo. Muere, coño. Me han reviento la cara. Esta cosa hay que matarla rápido porque no para de sacar bichillos voladores. Que son bastante débiles, pero... Vamos a tener por culeros. Hay un montón de armas en el suelo que no me interesan, lo más mínimo. Por aquí volvemos. Vámonos para allá. Y ahora creo que en esta zona... Hay boss ya. ¿Vale? Si no me equivoco, viene boss. Ahí tenemos una ventaja, coño. Ataque sombrío. Aumenta mi daño en invisible un 25%. Podemos atacar invisibles, pero atacar nos reduce la invisibilidad a un segundo. No es malo, ¿eh? Oh, este es el que yo os decía. Espejismo agresivo. Tu señuelo dispara a los enemigos cada 0,2 segundos infligiendo 9 daños. Al finalizar la invisibilidad se despliga otro señuelo. Esto es muy bueno. Mira. Dos señuelos que además atacan. Es tan bueno. Os lo prometo, es tan bueno. Eh, aquí. Vale, es una intermedia en la que hay un repara bot. ¿Vale? Un cofrecito. Lanzaminas. Rifle Tesla. Tomahawk. Véanme las baterías. Vamos a darlo todo. Scout, chicos. ¿Qué tienes por aquí? Me voy a llevar ambas cosas. Mientras estás en el aire, aumenta el daño. Me lo llevo. ¿Y esto? Los patines en línea aumentan tu cadencia de tiro un 20% y la duración de ese efecto aumentan 3. Vale, los patines en línea supongo que es cuando vas sobre raíles, ¿no? Esta es la puerta que os fijas contra el reloj. Llego 7 minutos tarde. Aquí tienes que rushear, ¿eh? Y venir aquí. ¿Vale? Es una locura. Pegan 12, ¿eh? Lo de que pegan 9... Es una falacia completamente. Vale, estas son habitaciones... Estas habitaciones a mí no me gustan, ¿vale? Son habitaciones de desafío en que tienes que rushear enemigos a saco. Las primeras no son nada complicadas. Y aún así... Las de más adelante son una locura, tío. Cuando ya los enemigos empiezan a hacerte bastante daño... Chiquitín... Me han dado un arco. No lo quiero. Seguimos, ¿vale? Sala de boss ya. Ya veréis qué bueno es el señor contra el boss. Esto es sala de boss. Repara la boss. Mejorarme el arma. No tengo células. Por un momento. Listo. Sistemas. Listo. Perfecto. Estás listo. Bienvenidos al primer boss. Digimole. Es sencillito, ¿vale? Es un poco sencillito. Ah. Ah. Me comí la última ola, tío. Y una mina enterrada. Como baitean, ¿eh? Vuelto. Vale. Aumenta la duración del señuelo 1,5 segundos y atrae la tensión de los enemigos más eficientemente. Esto es muy bueno. No. Vale. Mis señuelos duran más y atraen más la tensión. Está rotísimo, ¿eh? Vale. Categoría A. Hemos tardado un poquito, pero bueno. Campos. Aquí empieza ya la cosa a ponerse chunga, ¿eh? ¿Qué es la vela? Aumenta mi daño incendiario. Explosivo. Uh, nos mejora esta arma. Son de nivel 5 aquí ya, ¿eh? No tengo tal. No tengo nada. Si vas más rápido, probablemente lo harás mejor. Madre mía, ha fallado todo, ¿eh? Pegan 14 ahora, ¿eh? Claro, es que ganan daño con mi subida de nivel. Vale. Boom, los dejo ahí. Tragadito. Doble señuelo. Y que os revienten. Au. Vale, hay unos enemigos por aquí enterrados. Esto, este cabrón. Y ese cabrón. Vale, esto... Vamos a cambiarlo ya. ¿Esto qué es? Rifle de torpedos. Rifle de torpedos. Es de nivel 5. Los proyectiles explotan. Los proyectiles son autoguiados. Cada 3 disparos dispara otros 3 proyectiles. Proyectiles autoguiados. Mamá. Vale, tengo enemigos atrás en la espalda. Muy buenos. Muy buenos, ¿eh? Mejor que los otros casi. Yo estoy rápido y me estoy comiendo enemigos. Ah, qué mal lo he hecho. ¿Esto qué es? Cañón voltaico. A verlo. Me voy a llevar este. Deja esto por aquí. Yo me piro. Es muy buena esta arma, ¿eh? Lo que pega. Wow. Vale. Corrupción. ¡Uf! ¡No! ¡Qué pena, tío! ¡Ah, qué pena! Ah, quería hacerlo tan rápido. Arco Hornet. Nivel 5. Daño 100. Cañón voltaico. Cada 4 segundos el próximo disparo de cualquiera de tus armas. Lanzo un arco incendiario perforante que inflige 100 de daño. Pero que tiene un 15% de probabilidad de quemarte. Hostia, lo de quemarte es una putada porque te quita el daño gris. ¿Veis abajo el daño gris en mi vida? Que es el daño recuperable. Uf. Esto es una locura, ¿eh? Me lo va a llevar. Hemos venido a jugar, ¿no? Hemos venido a jugar. Ha sido una troleada pillar eso, pero... Solo te quita el daño gris. Nada más. El daño recuperable. Lo he perdido, tío. Uy, tío. ¿Cómo me están poniendo? ¿What? 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 ¿Qué me acaban de hacer, tío? Ah, es que hay una máquina gigante de estas. Qué horror. Dios, Dios mío. Me están reventando. Estoy muerto casi. Ese enemigo es tochísimo, pero a rabiar, ¿eh? Me están haciendo polvo, tío. No sé por qué de repente esta zona es ultra difícil ahora. Creo que ha sido... ¿Ha sido esta torreta la que me ha reventado, tío? Espejismo cromático. Esco es un elemento. Tu señor no inflige daño de dicho elemento. A ver. Incendiario, ¿no? Que tenemos más daño incendiario. Bueno, aquí tenemos una pequeña cura. Menos mal. Gracias. Torreta kangaroo. Esa no es mala, ¿eh? ¿Y esto qué es? Aumentando tu modo disparo secundario un 20%. ¿Tengo disparo secundario con algún arma? No. Voy a llevarme la kangaroo, tío. Vamos a probar esta arma. Esto es cerrado, ¿no? 25 células me pide esto, mamá. No mejora ningún arma. Vale. ¿Y este qué me pide? Este te pide un tipo de arma. La... No recuerdo el nombre, tío. Orsobuco. No sé cómo coño es. Esa torreta te fija y creo que te revienta, ¿eh? Y eso fue lo que me mató antes. Me oculto a mí. Toma. Ponto. ¡Hala! ¿Qué me ha dado? Vale. Ok. Toma. Falta daño quizá, gente. Dios mío, ¿qué me ha dado? Ah, la torreta aquella, tío. Otra vez. Mira, me he quemado, ¿eh? Vale. Esta es una zona de desafío. Mira, me alejo un poquito. ¡Bum! Les dejo eso ahí. Me alejo. No, todos los voladores que hay ahí. Vale. Les dejo esto aquí. ¡Ah! Me ha roto la concentración. Ok, creo que si tiras la invisibilidad recuperas toda la concentración. Me acabo de dar cuenta, ¿eh? Vale, completado. ¡Oh! ¡El ganándote! ¡El ganándote! ¡El ganándote! ¡El ganándote! ¡El ganándote! Os dejo eso ahí. No tengo a dónde ocultarme. Un élite, además. ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Qué tanque es, tío! ¡Ah! 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 ¡Subo de nivel! Por aquí hay una ficha de lore. Mira aquí. Me han dejado esto. ¡Papo de élite! Vale, ventaja nueva. Geometría simple. Los impactos daño críticos rebotan a si un enemigo. Esto es bueno porque si tenemos mucha concentración tenemos más crítico y podemos rebotar. Daño de jabalina. No me interesa la jabalina, tío. Marca a los enemigos que atacan a tu señuelo. Al destruir un enemigo marcado, la marca se transfiere. Esto es muy bueno, ¿vale? La marca aumenta el daño hacia ellos un 50%. Mira, lo hemos hecho muy lento. Pero bueno. Es un nivel difícil. Centrada energética. ¿Es aquí donde he perdido yo? O este me lo he hecho. No, este me lo he hecho, creo. Vale, ¿qué me estás dando? Armas de nivel 7, tú. Pistola de bengalas. Pistola cobra. ¡Ay! Yo quería probar esto. Quería que lo vieseis. Esta arma. Esto es otra puerta, otro camino que hay que desbloquear con una contraseña que no sé cuál es. Bueno, esta arma tiene esto, ¿vale? Deja su torreta. Está guapo. Uf. Despedasador de nivel 8, pero esto es a melee. Carabina Sherry, su fusil de no sé qué. Va a llevar la batería. Tengo 8. ¿Podemos subir de nivel el rifle de torpedos? Es que el rifle de torpedos es muy bueno, ¿eh? Vale, a nivel 7 lo hemos subido. Creo que el rifle de torpedos es demasiado bueno, macho. Muy bueno. La granaca boom. ¿Probamos la torreta? ¿Queréis probarla? Vamos a probarla. Vale. Pon esto aquí. Un señuelo también. Mandó un logro. Uy, inflige un millón de daños. ¿Cuánto quita la torreta? Uy, qué poco quita. En verdad. 7. ¡Uh! Un 7 quita. Eh, me han dado un lore. Vaina de cohete. Eh, un momento. Había corrupción por aquí. Vamos a hacerla. Uh, me he dejado. ¿Qué es esto? Recortadas duales. Vamos a probarlas, ¿no? Bueno, hostia, me acabo de llevar. Vale. ¡Ah! ¡Qué malo soy! Eh, rifle de chatarra. Escopeta bull. ¿Y esto qué es? Al recibir daño, dispone de probabilidad de que se active salto con cohete. Vamos a llevar. No sé qué es el salto con cohete, eh. Vale. No, ese no es el nivel en el que morí. Creo que es el siguiente en el que morí. Es que era súper difícil. Los enemigos eran durísimos, tío. Zona de combate. Odio esta zona, tío. Me estoy quemando. He perdido todo el... Bueno. Pesado el tío este, tío. El ninja ese. ¡Socorrito! Vale, hay un montón de vida en el suelo. No puedes regenerar más de la vida, Chris. Vale. Odio esto, tío. Estas zonas de combate las detesto. ¡Ah! ¡Ah, tío! No me dispares esa salva de balas. Que es súper chungo de evitar. Vale. ¿Esto qué es? Su fusil rino. Vamos a probar su fusil rino. Vale, sale la curación. Aquí había una... Aquí hay un lore. Vale, pilladlo. ¿Y aquí qué hay? Rayo de chatarra. Lanzaminas. Al disparar hay disponible probabilidad de que recuperes dos unidades de munición o cinco de energía. Coño, muy bueno eso. Y aquí... Otro nivel al rifle de torpedos. Ya no puedo subirlo más. ¿Esto lo tenemos? No tengo esa llave. Vale. Aquí en el... Bueno, cuando he jugado fuera de cámara... Bueno, fuera de cámara no. En stream ayer. Hicimos la zona de fuego. Hice también la zona de hielo. Ahora se ha abierto la zona de relámpago. Creo que es al azar esto, ¿eh? Entonces, los enemigos son de electricidad. O débiles de electricidad. Una de dos. Igual no me convence tanto esto, ¿eh? Yo creo que es mejor. De verdad, papito. ¿Qué coño me ha dado? Ha sido lo del salto de cohetes, ¿eh? Cada ocho segundos el próximo disparo de tu arma marca el enemigo atacado. Aumenta el daño crítico en 10%. Aumenta el daño con armas duales. Venga. Voy a esconderme. Hay demasiado enemigo. Los cohetes son muy buenos. ¿Qué es esto? Pistola Elephant. Puede que sea buena. Pero mi lanza petardas. ¡Loco! Lo del aturdimiento, que tienes que pulsar botones, es una mierda. Porque si te stunean en medio del combate y no sabes qué botón es, hasta que te das cuenta dos segundos más tarde, te matan. ¿Vale? Y aquí parece que todos los enemigos son eléctricos y pueden hacer eso. Puta la gorda, ¿eh? Zona de combate. ¡Qué horror! Uy, si voy sobre raíles, acordamos que... Atacamos más rápido, ¿no? Vale, me han llegado. ¡Uf! Cuando tiro ese añuelo, me siento como más seguro, ¿sabes? Hace una fumada estos desafíos que no tienen sentido... ¿Ves? Me parece injustísimo eso, ¿eh? Me parece súper injusto que te stuneen en medio de todo el mundo. Es una locura eso. Pero bueno, si funciona el juego, ya está. Vale, vamos muy bien. Qué mal he tirado eso. 21 pegan ya, ¿eh? Muy fallo. Vale. ¡Uf! Full caótico, ¿eh? Es que no te das cuenta el momento de qué tecla es, tío. Lo odio. Odio el stun de este juego. Y a veces no sabes de dónde ha venido. Pues me han hecho polvo. ¿Qué arma es esta? Rifle Hurricane. Se me quema la vida, se me quema la vida. Aquí me curo más. Vale. Tengo seis células. Puedo comprarme una cosita. Aumentar mi caes en tiro un 10% y velocidad de recarga un 10. Muy bueno eso. Daño contra torretas. Me voy a llegar esto. Ah, viene boss ahora. Este boss es nuevo. No lo he visto, ¿eh? Señor Catercoaster. Hay cosas en el suelo. Ahí. Espérate. ¿Dónde está? Ah, muy bien. Que hay minas en los rieles. Que está subiendo el veneno todo el rato. Ah, ¿qué me ha dado? Joder, es que... Este escenario es una fumada, tío. Me voy a morir aquí, ¿eh? Posiblemente. Ah, que es una torreta aquello que me está disparando. Vale. ¡Oh! Me estoy quemando. Me lo encontré de frente. Este escenario es una fumada. Este boss es una locura. Nunca lo había hecho, pero me ha parecido una locura de boss tremendísima, ¿eh? En fin, me he muerto. ¡Qué locura de boss! Da igual. Se me ha ido la cabeza con ese boss. ¡Qué tilteo, tío! Hemos conseguido unas cuantas llavecitas, ¿no? Bazar bot te ofrece un objeto adicional. Max te hará una ficha de expedición para reaccionar tus opciones de ventajas. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es un re-roll a las ventajas que te dan al subir de nivel. Salud máxima en 5 al subir de nivel. Los cofres de Maxon tienen una opción adicional. Y los objetos de su interior tienen una mayor probabilidad de ser de mejor calidad. Muy bueno. Y poco más. Gente, esto es Robocuest. La 1.0 es una locura. Los bosses son una pasada. Los escenarios quizás son un poquito repetitivos. ¿Por qué es? Avasas un poco. Enemigos. 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 Como que todo el rato no hay nada más en el escenario salvo las zonas corruptas, que es muy raro, y las zonas raras que son las doradas. Y ya está. O sea, no hay mucho más en el mapa. Pero mola mucho, tíos. Es súper viciante. Te picas de una room más. Quiero llegar más lejos. Quiero llegar más lejos. Ver bosses nuevos. Desbloquear cosas. Aún me quedan mil cosas por ver. Mil cosas por desbloquear. Secretos que encontrar. Y es una gozada. ¿Vale? Os recuerdo que es un vídeo patrocinado por RoboQuest y la gente Starbreeze, que me han dado una clave. Maravillosos. Tenéis el juego disponible en Steam. Lo podéis comprar ya a un 20% de descuento. O probar la demo, que también la tenéis disponible abajo. Esto es todo. Deja tu pedazo de like. Lo he gozado. Este juego lo he gozado un montón y lo sigo gozando. Lo estoy jugando en directo, en Twitch. Por si te quieres venir, tienes enlace también. Y poco más. Dejate un like, ¿vale? Juegazo. Si os gustan los roguelikes, disfrutadlo. Chao. Chao.